Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo crecer en tu cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo te van a llegar seguidores a tu cuenta de Instagram en apenas segundos. Y lo vamos a comprobar. Estamos al borde de los 600.000. Me comprometo a que si llegamos a los 600.000 antes de que acabe el año, voy a subir de 0 a 100.000 seguidores en Instagram. De 0 a 100k. Una barbaridad, pero para poder hacerlo tienes que suscribirte si no lo estás y dejar un like en todos los vídeos que subo. Porque entonces ahí ya me demostráis que queréis verlo. Pero antes de enseñarte el método de hoy, vamos a dar el ganador del vídeo anterior porque se va a llevar nada más y nada menos que 5.300 seguidores en su cuenta de Instagram. La condición que os decía era que comentárais en el vídeo anterior, aparte de dejar un like y suscribiros si no lo estabais, que comentárais qué palabra de todas las que conocéis os parecían más graciosas. Y que os iba a pasar seguidores en relación a los likes del vídeo. El vídeo tiene 531 likes y por eso voy a poner 5.300 seguidores. Cada 100 likes van a ser 1.000 seguidores. Y luego voy a soltar otro sorteo con una temática bastante divertida. Pero una vez dicho esto, ya tenemos preparada la página del sorteo en la que tenemos número de premios 1 y número de suplentes 4 en caso de que el primero no cumpla las condiciones. Ahora sí que sí chicos, vamos a darle a elegir ganador y vamos a ver quién se ha llevado esos 5.300 seguidores en Instagram. Pinchamos en la opción, esperamos a que cargue Kevin Gómez Gutiérrez. De la palabra que más gracia me da es multiplicación de nepes. No voy a decirlo por el caso. Muy bien Kevin, ya tenemos encontrado aquí tu comentario. Vamos a dejarte un corazoncito y ahora te vamos a responder. Respondido y ahora sí que sí vamos a soltar el sorteo del vídeo de hoy. La temática va a ser la misma, vas a ganar seguidores en relación a los likes que tenga este vídeo. Cada 100 likes voy a pasaros 1.000 seguidores. Bueno, se lo voy a pasar al ganador. ¿Y qué tenéis que hacer para participar? Pues bien, en pantalla van a salir estos emoticonos de aquí. Este que estáis viendo no cuenta. A lo largo del vídeo van a salir varios en distintas partes del vídeo y tenéis que acertar cuántos salen en total. Recuerda que este que te pongo aquí no cuenta, o sea, empezáis desde cero. Bajes a los comentarios y tendrás que comentar. Pues yo creo que el número de patitos que hay en el vídeo es y si acertáis os vais a llevar los seguidores. Así que buscarles porque los voy a dejar a lo largo de todo el vídeo. Y muy bien chicos, en el vídeo de hoy te voy a traer una página que aunque no te vas a llevar 1.000 seguidores en apenas segundos, a lo mejor en una hora sí que consigues esos 1.000 seguidores. Pero te prometo que con solo segundos vas a hacer crecer tu cuenta de Instagram. Te lo prometo. Vamos a hacer crecer la cuenta que ha estado haciendo crecer estos días. Prueba INS IT que tiene 6.004 seguidores en Instagram. Vamos a aumentar estos seguidores y vamos a ver cuántos conseguimos. Pero para ello vamos a necesitar una página para poder hacerlo. Y la página que os traigo en el vídeo de hoy, que la vais a encontrar en la descripción de este mismo vídeo, es esta de aquí donde nosotros tendremos dos opciones. Podríamos utilizarlo vía web o lo podríamos descargar formato APK. Recuerda que estas páginas, si lo haces desde internet, lo vas a poder hacer en Android o en iOS. Ahora, si descargas el APK, solo lo vas a poder hacer en Android. Así que si tienes iOS, usa el formato web. Que yo creo sinceramente que es el mejor. Aunque vosotros creáis que esta página la he podido traer, no la he traído nunca. Porque aunque visualmente se parece a muchas de las que traigo, el enlace es diferente. Ya que esta es follow like app. Otras pues puede ser takipcibar.org. Y aunque visualmente sea igual, no es la misma página. Aclarado esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Tendremos que dirigirnos al apartado de arriba de login. A este apartadito de free login, no. Tendremos que ir al apartado de arriba del todo donde viene login. Pincharemos aquí y nos va a cargar esta página de aquí. ¿Aquí qué vamos a tener que hacer? Bueno, pues vamos a tener que seleccionar un idioma, en este caso el español, para tenerlo todo en español. Y también para que gran parte de esos seguidores que nos lleguen, bueno, pues sean también de habla hispana. Eso por dentro va cogiendo cables, les va uniendo y dice, pum, ha elegido español, pues vamos a ponerle unos cuantos de habla hispana. En este apartadito de aquí lo que vamos a tener que hacer es, como yo os digo muchas veces, ir a Instagram. Nos creamos una cuenta totalmente nueva, con foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Que la vamos a utilizar solamente para iniciar sesión en este sitio web. Si ya tienes una cuenta secundaria, no hace falta que te crees otra. Vamos a escribir el nombre de usuario. Vamos a darle a encontrar mi cuenta y cuando nos encuentre la cuenta, ahora vamos a poner la contraseña. Perfecto, como tenemos foto de perfil, dice, obtendrás dos veces más que todos los créditos porque tienes una foto de perfil. Escribimos la contraseña y le daremos a iniciar sesión. Vamos a pinchar aquí y simplemente vamos a esperar a que cargue. Puede que tengas problemas al iniciar sesión, pues yo te recomiendo que compruebes que hayas puesto bien la contraseña, que recargues la página en caso de que te dé fallo y en caso de que te siga dando fallo, pues créate una cuenta secundaria nueva. Y lo que sí que tienes que hacer, y te lo recomiendo con esta web de aquí, es una vez que inicias sesión con la cuenta secundaria, vas al móvil y cambias la contraseña de la cuenta secundaria. Lo voy a hacer en un momentito. Una vez cambiada la contraseña de la cuenta secundaria, pues ya podríamos continuar sin ningún problema. Bien, ¿qué tenemos aquí? Vale, pues vamos a tener distintos servicios, como ya conoceréis algunos, pues enviar seguidores, enviar me gusta, visitas a vídeo, visitas a Instagram TV, para guardar fotos de apartados, súper importante si quieres salir en recomendados de Instagram. Hace unos días, puedes entrar a mi canal hace unos días, te expliqué cómo puedes salir casi siempre en recomendados de Instagram con una función parecida a esta. Si te interesa, bueno, pues dentro del canal vas a tener ese vídeo. Y luego visitas esto, son en carretes, que serán vídeo, digo yo, no lo sé. Y ya está, de momento tendríamos esas opciones de ahí. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Tendremos que ir al apartado de enviar seguidores. Si quiero que veáis que pone que el reloj a las 2 y 3, y en este caso son las 12, se va a actualizar. Tú no te preocupes porque pone que se renueva cada 120 minutos, pero lo más seguro es que entres antes. Puede que no, ¿eh? Pero a veces entras antes y ya te deja mandártelo, como por ejemplo dentro de 20 minutos y te lo puedes volver a mandar. Vamos a ir al apartado donde viene iniciar sesión. Y no te preocupes que no vas a iniciar sesión, simplemente tienen el nombre del botón así y ya está. Donde viene escribir nombre de usuario, nosotros escribiremos el nombre de la cuenta que queremos hacer crecer. En este caso, pues yo voy a poner esta de aquí, que es la que voy a hacer crecer unos cuantos seguidores, pues en apenas segundos. Volveremos a la web, pegaremos el nombre de usuario y recordad ponerlo siempre sin el arroba. No podéis poner el arroba. Le vamos a dar a encontrar usuario. Una vez que nos ha encontrado el usuario, bueno, pues nos encontrará cuenta que en este caso tenemos 6.002 seguidores en Instagram. Bueno, pues volvemos aquí y tiene 6.004. Bueno, pues dos que he perdido y ya está. Ahora, si en este apartado de aquí, cuando vas a buscar no te encuentra el nombre, lo que vas a tener que hacer es volver e iniciar sesión. Pero cambias la contraseña ya cuando te mandes la orden. ¿Por qué? Porque a veces se te desloguea de la web y como has cambiado la contraseña no puede volver a loguearse y no encuentra la cuenta. Pero bueno, resuelto todo esto, yo te recomiendo que primero inicie sesión, te mande a los seguidores y una vez que ya te lo has mandado, ahora sí que sí, en la cuenta secundaria, cambias la contraseña. Porque a mí no me estaba encontrando este usuario por el simple hecho de que ya había cambiado la contraseña y no podía acceder. Bien, en este caso pone que tenemos 30 créditos y nos viene cantidad 15, pues nosotros vamos a poner 15. Si viene 15, ponemos 15. Bueno, el proceso dura 30 segundos. Vale, perfecto. Vamos a darle ahora a enviar seguidores y vamos a ver sin cortes cómo vamos a crecer de seguidores en esta cuenta. Perfecto, a ver, sin cortes, vamos a darle a enviar seguidores, vamos a esperar a que cargue. Como pone con éxito, tus seguidores enviarán en una hora. No te preocupes porque te va a llegar en menos. Y recuerda que a lo mejor en menos de una hora, en 20 minutos o algo así, vuelves a tener créditos. Y ahora sí que sí, volvemos a Instagram. Tenemos 604, vamos a actualizar el Instagram. Tenemos 604, no, 6048. Nos han llegado 46 personas que no está absolutamente nada mal. Entramos en las notificaciones y bueno, pues gente que nos acaba de empezar a seguir hace segundos. Vamos a volver a actualizar a ver si llega alguno más. Bueno, pues 6052 seguidores. Y bueno, pues habéis visto que en apenas segundos. Me he puesto cronómetro, pero habrán pasado 15 segundos desde que le he dado a enviar hasta que me han llegado estas 40 personas. Ahora, yo te recomiendo que dentro de 20 minutos vuelvas a intentarlo. Y si no te deja, pues espera la hora que te dicen. Pero bueno, vas a poder crecer de seguidores con un clic en apenas segundos. Así que ahí os dejo el método. Espero que lo probéis y que os funcione. Y ahora sí que sí, chicos, me voy a despedir de este vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando. Recuerda, participa en el sorteo. Y si llegamos a los 600.000 antes de acabar el año, voy a traer un vídeo especial de 0 a 100.000 seguidores. O sea que, bueno, vamos a intentar hacerlo en 3 horas. A lo mejor 3 o 4 horas. A ver si se puede. Si no se puede, pues lo hacemos en más tiempo. Pero lo haremos. Venga, chicos, un besito muy grande a todos. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.